Bueno, como lo he mencionado en reiteradas ocasiones, estamos listos para arrancar este ciclo escolar. Nosotros desde la semana pasada hemos estado en constante comunicación con los maestros que estuvieron trabajando el taller intensivo de formación continua para docentes y esto permitió que los maestros conocieran cada uno de los diferentes materiales, quienes conocieran los planes y programas. Quiero decirles que para los maestros y maestras no es desconocido todo lo que se tendrá que abordar durante el presente ciclo escolar. Ellos ya lo hicieron en el ciclo anterior, estando trabajando y revisando en los consejos técnicos escolares cada uno de los materiales, todo lo que se veía venir y lo he dicho en reiteradas ocasiones, debemos de depositar la confianza en las maestras, en los maestros que con su experiencia profesional, con su compromiso, con su entrega, nuevamente darán la cara por el sistema educativo nacional y estatal. Ya lo han demostrado en situaciones adversas y sin poner pretexto, los maestros y maestras con toda esa habilidad, capacidad y conocimientos que tienen, estoy seguro que arrancaremos este ciclo escolar con todo ese compromiso, con toda esa responsabilidad que caracteriza al Magisterio aquí en el Estado. Por eso somos ejemplo a nivel nacional los maestros que nos han solicitado. Los maestros en esta semana que estuvieron reunidos nos han solicitado que se les brinde acompañamiento por parte de la autoridad educativa, por parte de su organización sindical. Además que se les brinden espacios de profesionalización docente, que se brinden espacios de actualización, que se lleven a cabo foros, que se lleven a cabo talleres para que ellos tengan toda la información sobre la nueva escuela mexicana. Hoy arrancamos un ciclo con grandes retos, con muchos desafíos, pero quiero decirles a los padres de familia, a la sociedad en general, que tengan la confianza en las maestras y los maestros.